En el momento de redes sociales, sondeo, ¿debe Panamá recibir refugiados sirios? Si su respuesta es sí, opción 1 y si es no, opción número 2. Ya sabe, conteste con su número de opción. En nuestro noticiero mediodía vamos a estar dándole el porcentaje. Nos llega a través de Arroba Next Noticias, última hora, Ucrania cierra su espacio aéreo a los aviones rusos con destino a Siria. Es lo que sucede a nivel internacional, Austria detiene el tráfico de los trenes de vuelta a Hungría por sobrecarga de refugiados. Ahí está la fotografía de los refugiados. Última hora, Rusia continuará la cooperación técnico-militar con Siria, no habrá ningún embargo a Damasco. Es parte de lo que nos llega a través de Arroba Next Noticias, Rusia suministra armas a Siria en pleno cumplimiento con los contratos firmados que no violan el derecho internacional. ¿Hay más? Ahí el ministro del Interior de Hungría propone declarar el estado de emergencia. Nos llega a través de redes sociales esta información, más de 6.000 evacuados en Japón por las peores inundaciones en décadas. Fotografía allí de lo que está pasando.